Un saludo, un saludo Eso es la caña No, no, puedo sacar la foto de los vídeos Un saludo, un saludo Así toda la carrera Así, así Así llegamos todos juntos Un saludo, un saludo 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 Un saludo, un saludo, un saludo 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 No jodas No, qué suerte, sí, tío Me ha agordado nunca Hostia, lo siento, eh No te preocupes Hostia, me he quedado bastante casparado Hombre, yo Yo siempre digo que yo venga a divertirme No va a competir Y si hay que le falta ayuda Sinceramente Si me pasa a mí no me gustaría Que pasaran de largo Yo paro siempre Bueno, vuelve arriba, Sergio Sí Pues... Hasta donde hay que dar un premio ¿Sabes? No hay que dar un premio No hay que dar un premio Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video